En esta oportunidad estoy recibiendo un punto de venta y los invito a todos que visiten el Banco del Tesoro y vean cuáles son los servicios que ofrecen que de verdad son muy buenos. La solicitud fue bastante sencilla, todos los requerimientos, todo lo que pidieron y el personal del banco de verdad que es súper amable, atento y muy diligente en todas las operaciones.